Nuestra obvia realidad nos aplasta, nos comprime, ¿no? Estamos en una realidad ahí. Y el Espíritu nos dice qué hacer. Pero nuestra realidad nos avienta para otro lugar. Yo voy a poner un ejemplo de mi vida, donde me pasó algo más o menos, no tan cistoso, pero más o menos dramático. Yo cuando terminé la misión, terminé el último día del año. Y el primer día del año ya estaba en casa. Y entonces, cuando yo salí de la misión, yo traía la idea de casarme. Me salí en enero para mayo estar casado. Esa era mi meta, ¿no? Entonces, lo que hice fue salir con esa idea, hacerme oración y decir, padre, voy a cumplir lo que me toca cumplir. Me voy a casar en mayo. Ya está dicho y ya me casaré en mayo. Entonces, obviamente, para casarse uno necesita tener un empleo. Y saliendo de la misión, pues, sale sin empleo, ¿eh? Entonces ya me fuese a buscar empleo. Pero en esa búsqueda, el primer día que regresé, me arrodillé y le dije al señor, voy a entrar en esta etapa. Y vino una idea clara y correcta a mi mente que me decía, ve al trabajo de dónde saliste. Pero lo interesante de dónde salí es que yo estaba en una organización de gobierno de altos vuelos, donde había trabajo técnico de ingeniería. Y el ingeniero en jefe me ayudó a mí mucho, ¿verdad? Y antes de salir a la misión, yo ya tenía acceso a una beca para pilotar helicópteros que se aplicaban en el trabajo que hacíamos y una beca para irme a especializar en levantamientos a gran escala en Suiza. ¿No? Ya estaban esas dos para mí. Entonces me llega el llamamiento a la misión. Entonces yo le digo al ingeniero, ingeniero, fíjese que tengo esta situación. Y le planteé, tengo que salir a una misión y no voy a poder tomar estas dos cosas. Él montó en cólera y me dijo, ¿estás loco? ¿Qué misión y qué nada? Ponte a trabajar, hazlo, tu progreso es tu beneficio, todo lo que nos ha costado que lo logres y ahora vas a salir con que te vas de misionero. Déjame decirte que si te vas, ni regreses aquí. Yo me voy a encargar de que no te... Ahí le dices a tus hermanos, que te ayuden a ver, a ver si te dan trabajo. ¿Qué edad tenía usted cuando planeó salir a una misión? 22 y feria años, casi 22. ¿Y de converso cuánto tiempo tenía? Tenía dos años. Ok. Dos, un año y medio más o menos, un año, casi dos. y entonces le dije, bueno, pues tengo que decidir, mi querido ingeniero, y voy a tener que irme a la misión y ya me voy y me fui a la misión. Entonces, cuando me vino la revelación a mi mente de regresar a ese trabajo, yo pensé en este ingeniero. Dije, si voy ahí, me va a mandar por un tubo, ¿verdad? No me va a dar nada. No, me va a conjeturar y me va a decir, vete con tus hermanos a ver quién te da trabajo. Entonces, dije, no, mi padre celestial me va a bendecir. Y entonces, fui a buscar a los onzos por todos lados y pasó enero, febrero, marzo, y sin trabajo. Entonces, acercándose la fecha, un adulto soltero con un desafío así, el primer recurso es aplazar la boda, ¿no es cierto? Entonces, Dios así lo quiso. Entonces, dije, eso fue lo que vino a mi mente, pero dije, ese no viene de Dios. Este no, este es del diablo, no la voy a hacer, vámonos. Entonces, acudí a Dios otra vez y le dije, Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y entonces, dije, bueno, pues es que ya me había dicho cuando tú vuelves al refrito de tu oración, entonces la intensidad de la respuesta baja. Es decir, cuando preguntamos lo que ya se nos había dicho. Exactamente. Preguntas lo que ya te habían dicho y allá, muy adentro de mi conciencia, volvieron a sonar estas palabras. No más que ahora ya tenía yo más fe. Yo tenía yo más necesidad y entonces me fui al día siguiente, me fui tempranito a donde había yo trabajado antes y sorpresa, el ingeniero que me había dicho esas cosas ya no estaba y los que eran jefes ahora eran todos mis compañeros que yo tenía en aquel entonces. y ese día empecé a trabajar, así que no aplacé la boda y nos casamos en mayo, el 17 de mayo. Así que hermanos, sí es cierto, sí nos habla, pero las obvias realidades nos comprimen, ¿verdad? Y nos cambian. Yo ahí estaba sentado en un rincón de chillón que no tener trabajo, sin abrir la puerta, ¿no? Ya me habían dicho ahí está la puerta, ábrela, pero no la quería yo abrir porque sentía que había un horror allá afuera, ¿verdad? Todos tenemos una puerta, hermanos. Y el Ender Bednar ha dicho que la primera impresión es la que cuenta, ¿no? Sí. Que esa es la primera, hay veces que yo tengo esa impresión de que debo ir al trabajo anterior, pero viene una segunda que me dice, pero ahí está el ingeniero, ¿te fijas? Que la segunda lo lleva al temor. Así es. Y entonces, ¿de dónde viene? Del diablo y yo no lo detecté. Y entonces, hago un lado al Señor y me voy con mi compadre. O no, mi compadre me quiere llevar al baile, ¿verdad? No me quiere llevar con Dios. Entonces, ahí viene el arrepentimiento de abrirla, porque no te tires al piso. Y su bendición patriarcal lo dice, nuestra bendición patriarcal lo dice. Entonces, ahí está la puerta, ábrala, vaya con Dios. Le va a aparecer el diablo como a José, pero si usted llama se va a abrir. le va a aparecer. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.